Esta es la segunda sede, nunca lo pensamos, o sea, cuando abrimos la primera yo digo vamos a tener una sola casa, pero bueno, es la segunda sede que la circunstancia del país nos llevó a abrirla. Es muy doloroso, pero hay mucha gente en la calle. Bueno, contanos que la idea es más o menos lo mismo, que hacen allá, para qué va a estar destinada. Va a estar destinada para albergar gente en situación de calle. Ingresan, es el mismo sistema de la primera casa, ingresan a partir de las 5 de la tarde. Y contanos, bueno, para quién está destinada, cómo tienen que hacer la gente. Nosotros hacemos recorridos a la noche, traemos mucha gente, mucha gente nos conoce, van a pedir lugar a la calle 37. Y bueno, acá todavía no han venido, pero vienen a la calle 37, por ejemplo, ayer había un señor mayor tirado en 7 y 37, y bueno, lo trajimos y anoche durmió acá. Y la gente nos avisa, pasamos, o de algunas instituciones hasta del municipio nos derivan a su mando a voluntades. ¿Cuánta gente pasa la noche en la ONG? Acá anoche pasaron 9 personas. ¿Y en las 6? O sea, le dan albergue por la noche a muchísimas personas. Sí, y asistimos a gente que viene todos los días a buscar alimentos, que tiene casa pero no tiene para comer, y asistimos a la gente de la calle a la noche con alimentos, con mantas, con termos, eso lo hacemos todas las noches. Es un trabajo tremendo el que hacen, ¿no? Sí, es un trabajo muy gratificante. Y siempre decimos que se sumen, que se sumen porque eso le queda a cada persona. Independientemente que sea bajo la órbita de sumando voluntades, eso le queda a cada persona que viene, ayuda, le pone una manta a una persona en situación de calle, le da un plato de comida. No recibimos ayuda del Estado, ni provincial, ni nacional, ni municipal, ni de esta gestión, ni de la anterior. O sea, esto es gracias al voluntariado, a la gente que viene, se suma. Esta casa, como la van a ver, es una cama de cada platense, un tenedor de cada platense, un vaso, un cuadro. Es todo donado. La gente es muy solidaria en la ciudad. ¿Tenés muchos voluntarios que se acercan acá, normal, tipo para cocinar, para limpiar o por algo de eso? Cocinar, cocinan ellos, y el mantenimiento lo tienen que hacer ellos. Pero hay muchos voluntarios trabajando, no solamente en la institución, buscando cosas, donaciones, saliendo a la calle, hay un montón de tareas. Bueno, la idea de como que también como valor en su lugar, esto que me decís, es que tienen que cocinar y cuidar ellos. Claro, ellos hasta cocinan para la gente de la calle. Ellos hacen, y a veces nos acompañan a asistir a la gente de la calle. Está bueno porque es de ellos, la casa es de ellos. Nosotros venimos, estamos, pero duermen ellos y se quedan ellos.